y ya no se sabe que me parecía nada más importante. Crea que cada uno iba al oficiar. Entonces yo normalmente sí, me iba a comer menos a jugar al fútbol. Me parecía normal, yo no le veía ninguna cosa. Hasta que un día ya, pues bueno, un poco más o menos, poco a poco mi hermano se fue cansando de que yo fuera con él a jugar al fútbol entiendo ¿no? porque para él pues era estar con sus amigos que al cabo tengo con a los míos entonces bueno pues me decía me decía que no fuera con él, entonces a mí me parecía que yo iba con quien quería y hacia lo que quería no lo entendía entonces tuvo que hablar mi padre conmigo y me dijo que Milos no quería que fuera no quería que fuera al fútbol y nada pues me costó y dije que iba a jugar al fútbol con él sí era la única chica las demás niñas estaban pues eso, jugando a las casitas a mí también me gustaba jugar a las casitas yo me lo pasaba bien pero no sé, había veces que también me gustaba ir a jugar al fútbol siempre me ponían de defensa que era lo que nadie quería ser yo no me planteaba si eran chicos o no fíjate yo iba a jugar al fútbol pues yo creo que tendría unos ocho años una cosa así no ¿mis hermanas? no mis hermanas estaban allí con sus muñecas las casitas, la bicicleta, para allá, para acá pues con doce años, trece porque yo pues no me quería poner el vestido bueno, sí me quería, pero me quería poner, yo sí quería pero no me salía no me veía no sé, una cosa rara porque claro, con tanta bronca ¿sabes? es decir, y por qué no te pones faldas y por qué no sé qué y tal y cual y yo hacía esfuerzos por ponérmelo, pero no me salía no sé, pues también es cierto que casi todas las niñas se pedían ser hermana mayor muy curioso mamá y yo pues me hacía papá, no sé pues me iba a trabajar, volvía no sé otras cosas me gustaba tampoco me sentía cómoda, ¿eh? no sé supongo que tampoco me veía yo en ese rol fíjate, no lo sé debe ser como que había que estar ahí en en algún papel de esos pues chica, es que hacía falta un papá y yo me ponía pues porque hacía falta un juego yo me ofrecía yo no quería estar de mamá ni quería estar de hermano mayor siempre estaba en casa él siempre se pedía así como alguien siempre hacía de mamá alguien que era muy mandona ¿sabes? y que tenía que, no sé y no, 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 no no ahora mi abuela mi abuela se me llamaba Manolín pues eso porque era un poco chicazo no no, no me gustaba, ¿eh? me hacía rabiar cuando me llamaba así Manolín pues eso un poco más chicazo eso es lo que pienso que veía al principio cuando era pequeña sí sí quería ser un chico y además tenía ahí pensamiento mágico porque al día siguiente me iba a matar como un chico pero luego ya no se me pasó y nunca más al contrario ¿sabes? me sucedió el rollo algo más más contrario decir, no, no yo soy una chica me gusta ser una chica la sensación de libertad era eso lo que a mí me atraía del mundo masculino luego también no sé esa sensación de que las mujeres tenían la culpa de todo de todos los males de la humanidad para mí fue un era traumático o sea yo veía en la televisión las típicas escenas en que una mujer se queda embarazada y no sé qué y yo así y todo el mundo diciéndole que es una pecadora y una no sé qué y tal y cual y entonces claro para mí que las mujeres se quedan embarazadas porque claro seguro me había contado a mi familia a mis padres las mujeres se quedaban embarazadas porque Dios lo quería entonces claro yo para mí era una contradicción tan grande no lo entendía o sea si Dios quiere que una mujer se quede embarazada ¿por qué encima es pecado? y para mí era un sufrimiento para mí era un sufrimiento digo si Dios quiere que yo me quede embarazada y estoy en pecado para mí vamos hubo noches que no voy a dormir pensando en qué iba a ser de mi futuro ¿no? en fin como si el pecado luego además también digo el pecado solamente es de ella ¿no? el pecado es de los dos ¿por qué el pecado es de la mujer? porque se queda embarazada en fin que esa doble moral vamos a muy tierna edad ya la veía yo que era muy muy cantosa y esa doble moral yo creo que es lo que a mí me hacía pensar pues es que realmente ser un chico es mucho mejor no te llevas la culpa de nada eres estupendo además tienes poder haces lo que quieres había espacios que estaban como reservados había un techo el techo de cristal era mucho más mucho más bajo estábamos a ras de fuego prácticamente yo veía a las mujeres que estaban en mi entorno pues mi abuela mi abuela que no había trabajado jamás no había hecho estudios ni en madre que aunque hubiera estudiado tampoco había ejercido su profesión y estaba en casa Carmina que trabajaba en casa mi tía que sí bueno tenía una farmacia pero vamos era como tengo una tienda para mí pues ya cuando fui me fui de casa cuando me fui de casa yo creo que tuve que irme de casa un poco para poderme ver con más tranquilidad con sabes sin los ojos reprobatorios reprobatorios de nadie siendo yo misma hombre un poco es la mezcla de todo no hombre no soy una persona pues muy femenina luego también con los hombres pues tampoco soy nada complaciente nada pues bueno no me pinto no hago pendientes todos esos símbolos que serían más femeninos ¿no? de pintarse y al pendiente tenís el pelo ¿qué más? pues llevar faldas qué sé yo con trajes o vestidos más bien entallados o ropa no hace falta que sea pantalones o no ¿sabes? pero una ropa así como más ceñida pues no eso no lo hago no voy así creo que la diversidad femenina es muchísimo más amplia que la diversidad masculina que la hay pero creo que la diversidad femenina es infinita es inmensa es que me gusta más según las mujeres que no es como con más prepotencia quizá también con esa competitividad no tanto con esa sensación de yo puedo con todo pues una mujer muy masculina una lesión muy masculina además pensé que era más asociado a una generación ¿no? pues una generación más parecida a la mía y tal pero no veo que hay generaciones posteriores que sí sigue habiendo modelos batch hombre bien es cierto que al al evolucionar hay más variedad ¿no? hay batch luego también hay pues eso tipo más dyke así en plan garçon no sé como niño malo yo que sé de esas más variedad y luego pues eso mujeres muy femeninas mujeres muy más ambiguas sí sí veo que que no está tan asociado a una generación yo creo que las que éramos más masculinas porque no salía es que lo teníamos muchísimo más claro que las que eran un poquito más ambiguas más femen hombre eso es un poco lo que la parte más masculina que lleva cada mujer ¿no? no tiene por qué estar asociado a una orientación sexual creo yo muy bien que es se le gustó menos pero no se se le gustó Gracias.